Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya queda menos de un año para las elecciones por la presidencia del FC Barcelona. Bartomeu quería cumplir su mandato y no convocar elecciones anticipadas, pero a última hora se le han torcido los planes. Una gran parte de los socios ya han empezado con la recogida de firmas para forzar a la directiva de Bartomeu a convocar las elecciones adelantadas. El actual presidente del club ya ha anunciado que no se va a presentar para las próximas elecciones del Barça y en su lugar lo va a hacer el actual vicepresidente del club Jordi Cardoner. Los tres candidatos van a ser Jordi Cardoner, Víctor Font y Joan Laporta. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy cercana al Paris Saint Germain y al entorno de Kylian Mbappé acaba de asegurar que uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona ya tiene un total acuerdo con el crack francés y su entorno. Y también goza de una muy buena relación con los cataríes y dueños del club presino. Se trata de nada más y nada menos que del expresidente del Barça, Joan Laporta. La misma fuente afirma que Laporta usará el gran fichaje de Kylian Mbappé para arrasar en las elecciones. Y no solamente eso, sino la fuente va a más. Informa que Laporta podría traer a Mbappé este mismo año al Barça si triunfa la moción de censura. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.